Acaban de diagnosticarme cáncer. ¿Qué debo saber? Una recomendación de Sergio Hasley González Infante. En el contexto de la consulta médica, la palabra cáncer siempre ha provocado un fuerte impacto, debido sobre todo al desconocimiento o falta de información precisa sobre el tema. Es una palabra que parece tener el poder de parar el tiempo y poner en blanco los pensamientos de nuestros pacientes y los de sus seres queridos. Incluso desde que se inician los procesos de detección y diagnóstico, todo esto antes de saber si se tendrá que seguir con un tratamiento, comienzan a generarse miles de dudas y estados de incertidumbre en cada uno de los integrantes de ese entorno familiar. En la mayoría de los casos, esta situación provoca alteraciones anímicas, en ocasiones incluso estados de pánico y la pérdida de control sobre la situación. En primer lugar, es importante entender que el cáncer es más común de lo que imaginamos. Muchas veces los pacientes no acuden a revisión ante alguna anormalidad al no dar la debida importancia a los síntomas de su cuerpo. Aunque el riesgo de padecer cáncer aumenta a medida que envejecemos, conviene saber que todas las personas, a cualquier edad e independientemente de su raza, están expuestas a presentar la enfermedad. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 hubo un total de 18 millones de casos nuevos de cáncer y 9 millones y medio de muertes en el mundo. En México, según esta misma agencia, se estima que se presentaron 190.667 casos nuevos, 105.051 de ellos en mujeres y 83.473 muertes. Los índices más altos se registraron de cáncer de mama, un 26 por ciento, de tiroides, en un 9.7 por ciento, cérvico uterino, en un 7.5 por ciento, de endometrio, en un 6.9 por ciento, y de colon y recto, en un 6.8 por ciento. Se estima que para 2040 se dará en nuestro país un aumento de 360.000 casos nuevos al año, y un aumento semejante se prevé no solo para México, sino a nivel mundial. El escenario es ciertamente preocupante, y por lo mismo nos vemos impulsados a difundir información de calidad para una mejor comprensión de este problema, ya que detectado a tiempo y con el tratamiento adecuado, el cáncer puede llegar incluso a curarse. En México, el cáncer de mama es también el más frecuente y sigue en aumento, tanto en el número de casos nuevos como de muertes. Para atender esta situación, se han creado unidades de especialidades médicas y, particularmente, centros de detección y diagnóstico de cáncer de mama, denominados UNM de DICAM, con el objetivo de detectar de manera temprana esta enfermedad y tener mayor oportunidad de éxito con los tratamientos. ¿Qué es el cáncer? Es muy común que se confundan los términos tumor y cáncer. En el caso de los tumores, es fundamental distinguir entre benignos y malignos, y estos últimos son los que denotan la enfermedad. El cáncer se origina cuando células normales de nuestro cuerpo se transforman en células malignas que forman tumores y afectan cualquier tejido. El rasgo característico de estas células es que pueden evadir los mecanismos de control del propio organismo, lo que les permite sobrevivir y tener un crecimiento acelerado. Así se desarrolla también la invasión de otros órganos y tejidos locales, regionales o distantes, lo que produce la metástasis y termina dificultando el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. ¿Por qué me dio cáncer? Tal vez esta pregunta es la más frecuente entre quienes reciben la noticia de un diagnóstico positivo de cáncer. Por supuesto, se entiende la necesidad de buscar una justificación para lograr comprender todo lo que puede llegar a implicar que un paciente acepte su realidad, pues solo desde ahí podrá plantearse un punto de partida para enfrentarla. A veces la respuesta a esta pregunta, ¿por qué a mí?, se asocia con sentimientos de culpa por hábitos, incluso por problemas personales o laborales, o por conductas y creencias propias. Sin embargo, la realidad es que para los médicos sigue siendo difícil determinar con certeza la causa de esta enfermedad. Si bien existen factores de riesgo que en sumatoria nos hacen más propensos a padecerla, en la mayoría de los casos no ofrecen por sí solos argumentos para explicar su causa directa. Para tener un panorama más completo sobre el cáncer, tenemos que saber que se origina debido a cambios o mutaciones que ocurren en el ADN, es decir, en la configuración genética de cada célula. Estos cambios podrían ser heredados o desarrollados durante la vida. Algunos ocurren sin razón conocida, mientras otros pueden deberse a una cierta exposición a factores de riesgo. El cáncer y los factores de riesgo Un factor de riesgo es toda situación vinculada a la probabilidad de padecer una enfermedad, aunque lo que puede estar asociado con ciertos padecimientos no tiene por qué estarlo con otros. Por ejemplo, exponer la piel a los rayos intensos del sol es un factor de riesgo para el cáncer de piel, pero no para el cáncer de colon. En cuanto al cáncer de mama, podemos dividir los factores de riesgo en biológicos, entre los que se encuentra el sexo, pues si bien hay hombres que presentan cáncer de mama, es contundentemente más alto el número de casos en las mujeres. Otro factor es la edad. Estadísticamente es más persistente después de los 40 años y hasta los 59. Otro factor de riesgo es la carga genética, pues es más probable entre quienes presentan un historial de familiares de primer grado con cáncer de mama. Por otra parte, se presentan más casos en mujeres con menopausia después de los 52 años y en las que se presentó la menstruación antes de los 12 años, además de mutaciones en los genes BRCA1-2. Otros factores de riesgo son los reproductivos. El cáncer de mama es más común en pacientes que no han tenido embarazos, que no pasaron por un proceso de lactancia y que tuvieron su primer embarazo después de los 30 años o que presentan uso de medicamentos para reemplazo hormonal por más de 5 años. Finalmente, otros factores de riesgo son los relacionados con el estilo de vida, entre los que se consideran la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Algunos de estos factores pueden ser realmente la causa de cáncer, como la presencia de las mutaciones BRCA1-2, mientras que otros pueden ser simplemente más comunes o más frecuentes entre los pacientes oncológicos. Consideremos, por ejemplo, el factor de la edad. Rebasar los 40 años, aunque se señala como un factor de riesgo por la tendencia en las estadísticas, no es un indicador de que se padecerá cáncer. Incluso hay mujeres que presentan cáncer de mama desde los 20 años. Ahora bien, el hecho de reunir uno o varios factores de riesgo no significa que una persona padecerá cáncer. Hay quienes están expuestos a diversas circunstancias tipificadas como riesgosas y no desarrollan la enfermedad, mientras que se dan casos de pacientes con diagnóstico positivo de cáncer que no presentaron factores conocidos. Aún cuando un paciente diagnosticado con cáncer presenta uno o varios factores de riesgo, no hay manera de señalar qué fue lo que efectivamente provocó la enfermedad. Esto quiere decir que los factores de riesgo establecen un punto de referencia para tener ciertos cuidados, pero no son los indicadores efectivos. El riesgo de padecer la mayoría de los tipos de cáncer se puede reducir mediante cambios en el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, mantenerse alejado del tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol, limitar el tiempo de exposición al sol, hacer ejercicio y tener una alimentación saludable. ¿Dónde está mi cáncer y qué tipo de cáncer tengo? El cáncer no es una sola enfermedad. En la actualidad se reconocen más de 200 tipos. En su pluralidad, el cáncer se entiende como un grupo de enfermedades que se pueden originar en prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo. Es así que, tanto por su origen como por su comportamiento, son distintos, lo que explica por qué algunos crecen y se propagan muy rápido, mientras que otros lo hacen muy lentamente. De ahí la necesidad de estudiar cada caso particular, pues serán distintas las estrategias de tratamiento y las respuestas de los mismos. Por mencionar solo un ejemplo general, algunos tumores se pueden curar únicamente con cirugía, mientras que para otros la cirugía no ofrece beneficio y lo indicado es la quimioterapia o la radioterapia. El cáncer de mama, uno entre más de 200 tipos distintos. Los tipos de cáncer de mama más frecuentes son el carcinoma ductal in situ, que responde a un tipo de crecimiento de células malignas en el interior del conducto de la mama, pero sin traspasar la pared de ese conducto, es decir, que no tiene una invasión del tejido que lo rodea, y el carcinoma invasivo o infiltrante, el que resulta cuando el tumor traspasa la pared del ducto o lóbulo mamario e invade los tejidos circundantes. En este caso puede tratarse de carcinoma ductal o lobulillar. Existen otros tipos de cáncer de mama menos frecuentes, como sarcomas, linfomas, enfermedad de Paget, angiosarcomas, etc. ¿Qué opciones de tratamiento existen para combatir el cáncer de mama? Antes de explicar los diferentes tipos de tratamiento que existen para el cáncer, conviene señalar que para determinar cuál es el más adecuado, es indispensable fundamentar suficientemente el diagnóstico, como se detallará en el apartado siguiente. Cirugía La cirugía es el tipo de tratamiento más eficaz para los diferentes tipos de tumores sólidos malignos y un aspecto fundamental del tratamiento multidisciplinario, independientemente de la etapa clínica del paciente, ya que puede ser indicada en un procedimiento tanto preventivo como de tratamiento integral, sea este curativo o paliativo. La cirugía preventiva se indica en los casos de pacientes con síndromes genéticos hereditarios que confieren alto riesgo de desarrollar cáncer y se realiza con el fin de prevenir la formación de cáncer al retirar el órgano predispuesto. Es el caso de la mama ante resultados positivos de las mutaciones BRCA1-2. Como parte de un tratamiento integral con pronóstico curativo, ya en presencia de la enfermedad, la cirugía es indicada en los casos que resulte idónea para controlar el cáncer no solamente a nivel local, sino también regional, y en algunos casos bien seleccionados, a nivel metastásico. El procedimiento consiste en la resección del tumor por parte del cirujano oncólogo. Como procedimiento paliativo, la cirugía también es una importante alternativa para los pacientes que, si bien no son candidatos a curación por presentar metástasis o recurrencia, presentan complicaciones en el órgano origen y, en ciertos casos, puede ayudar a resolver ciertos síntomas, complicaciones o secuelas. La principal ventaja de la cirugía es que, de acuerdo con las estadísticas, resulta ser el tratamiento que reporta la mayor tasa de curación. Hasta el 70% de los casos corresponde a pacientes que la han requerido como parte de sus alternativas de tratamiento. Sea cual sea la estrategia a seguir con un procedimiento quirúrgico, es muy importante que, antes de realizarlo, se informe y explique ampliamente al paciente sobre las opciones, los riesgos, los beneficios esperados, el tipo de cirugía a practicar, si es radical o conservadora, el pronóstico, si es curativa o paliativa. Por último, será importante considerar también que existen tumores que no se benefician de una resección. Debemos aclarar que, en general, ni la cirugía ni las biopsias causan la propagación del cáncer. Sin embargo, existen algunos tipos de cáncer y algunas circunstancias particulares en las que esto puede ocurrir. Los médicos especialistas en cáncer conocen sobre estas situaciones y, por lo mismo, pueden y deben evitarlas. Radioterapia La radiación es una forma de energía que proviene en su mayor parte del medio ambiente y de fuentes naturales y se propaga por ondas electromagnéticas transmitidas por rayos X y rayos gamma o por partículas, fotones, neutrones y protones. Con la radioterapia, un tratamiento local y regional, se busca dañar el ADN de las células tumorales por ser el ADN el encargado del crecimiento y la reproducción de las células. La radioterapia dirigida al tumor provoca la muerte de estas células. A pesar de ser un tratamiento local y regional, la radioterapia tiene potencial curativo en algunos tipos de cáncer. Puede aplicarse como modalidad única o acompañarse con quimioterapia. Puede darse previa a la cirugía para ayudar a reducir el tamaño del tumor y permitir, por ende, una intervención menos extensa. También puede ser una alternativa intraoperatoria posterior a la resección del tumor. En estos casos, se aplica una dosis de radioterapia en el sitio donde se resecó el tumor con el propósito de disminuir el riesgo de recurrencia. La radioterapia es también un tratamiento adyuvante. Es decir, que después de la resección completa del tumor y una vez recuperados de la cirugía, la radioterapia ayuda a los pacientes a disminuir el riesgo de que regrese la enfermedad. El tratamiento posoperatorio se da en aquellos casos en los que la resección no fue completa y no es posible realizar una nueva cirugía para ampliar los márgenes, además de los casos de recurrencias de pacientes que no son candidatos a resección. También hay que tomar en consideración que para algunos pacientes, por ejemplo, aquellos que no son candidatos a tratamiento curativo, podemos recurrir a la radioterapia como parte de una estrategia acorde a un contexto paliativo en sitios de metástasis. Para recibir radioterapia, se realiza una simulación mediante una tomografía en la cual se traza un plano del sitio donde se encuentra el tumor y los órganos adyacentes a radiar. Se calcula la dosis y los límites de la misma. Generalmente se trata de sesiones múltiples en días continuos. La radiación es acumulativa, por lo que generalmente es un tratamiento que se da una sola vez y puede volver a darse solo años después. De ahí que las secuelas de este tratamiento se presenten mucho tiempo después de haberlo completado. Hay dos alternativas al tratamiento con radioterapia. Una es la radioterapia externa o teleterapia, que es la alternativa que se usa mayormente y equivale más o menos a tomarse una radiografía o una tomografía. Está también la radioterapia interna o braquiterapia, que consiste en colocar directamente en la región a tratar el material que aplica la radiación. En algunos tipos de cáncer, el cérvico uterino, por ejemplo, resulta más conveniente. El tratamiento con radiación no causa dolor, aunque por supuesto presenta efectos secundarios. Los más comunes son irritación de la piel en el área tratada y un cansancio que se manifiesta como agotamiento extremo y que de hecho merma significativamente la energía del paciente. Este estado de fatiga no se alivia con descanso e incluso puede perdurar por muchas semanas después de haber finalizado el tratamiento. Dependiendo de la parte del cuerpo que esté siendo tratada con radioterapia, podrían presentarse otros efectos secundarios. Por último, es importante tomar en cuenta que la radioterapia puede administrarse sola o junto con quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor. Quimioterapia La quimioterapia es un tratamiento compuesto por medicamentos que impiden que las células cancerosas se repliquen. Existen distintos fármacos. Se prescribirán unos u otros considerando tanto el tipo de tumor como su localización, estado general y enfermedades preexistentes del paciente, además de tratamientos administrados con anterioridad. Para administrar este tratamiento es necesario evaluar los distintos tipos de escenarios y necesidades. Existe la quimioterapia neoadjuvante que se administra antes de la cirugía con el objetivo de disminuir el tamaño del tumor, ya que hay situaciones en las que no se tiene certidumbre de si el tumor puede resecarse o no en la cirugía. Esta alternativa se indica entonces para facilitar la resección. En algunos casos se aplica también como estrategia para preservar el órgano de origen. Esta modalidad nos ofrece además un dato importante respecto de la respuesta a la quimioterapia. Es información muy valiosa que nos ayuda a comprender el comportamiento del tumor para ofrecer alternativas de tratamiento en caso de una mala respuesta. También existe la quimioterapia adyuvante. Esta opción de tratamiento se programa después de un tratamiento primario como cirugía o radiación radical local o locoregional, es decir, en ausencia del tumor. El objetivo de la quimioterapia adyuvante es eliminar posibles micrometástasis, reforzar el control local y reducir el riesgo de que regrese la enfermedad. Existe además la quimioterapia concomitante, que se usa al mismo tiempo que el tratamiento de radioterapia para aumentar la efectividad de esta última y para tener un mejor control de la enfermedad. Sin embargo, no todos los tipos de cáncer se benefician con esta modalidad. Existe además la quimioterapia de inducción, que se ofrece de manera inicial a pacientes con un tumor avanzado y que no son candidatos a otro tipo de tratamiento oncológico. En estos casos, se espera una respuesta favorable para analizar si posteriormente son candidatos a control local con cirugía o con radioterapia. Finalmente, existe la quimioterapia paliativa que se ofrece a pacientes con enfermedad avanzada y metastásica que no tienen posibilidades de curación. En estos casos, se busca, sin embargo, controlar la enfermedad, reducir su progresión y, a su vez, ofrecerles una mejor calidad de vida. La toxicidad de la quimioterapia ha sido la responsable de su estigmatización. Sin embargo, cuando es otorgada y valorada por un especialista, siempre ofrece beneficios tangibles para nuestros pacientes. Existen diferentes tipos, desde los medicamentos que se administran por vía intravenosa hasta otros como píldoras o pastillas que se administran vía oral. Debido a que la quimioterapia puede dañar las células madre de la médula ósea, que forman, a su vez, las células sanguíneas, es posible que los pacientes presenten recuentos bajos de estas células. Esto ocasiona, entre otros síntomas, aumento del riesgo de infecciones, sangrado o hematomas después de pequeñas cortaduras o lesiones menores, anemia, que puede además causar cansancio, falta de respiración, piel pálida. Es difícil predecir qué efectos secundarios presentará un paciente aun cuando reciba el mismo tratamiento que otro paciente. Pueden presentarse distintos tipos e intensidades en los efectos secundarios, pero es importante señalar que las mejoras en los medicamentos se enfocan en disminuir su toxicidad. Además, hay medicamentos que ayudan a controlar algunos de los efectos secundarios, tales como náuseas y vómitos, pérdida de apetito y úlceras en la boca. La mayoría de los efectos secundarios de la quimioterapia desaparecen al finalizar el tratamiento. Por ejemplo, el cabello que se cayó durante la quimioterapia generalmente vuelve a crecer cuando ésta termina. Cabe mencionar que en el caso del cáncer de mama, además de la quimioterapia convencional, se cuenta con otras alternativas de tratamiento. Una de ellas, la hormonoterapia. En ella, los pacientes cuyo tumor resulta con receptores positivos para estrógenos o progesterona pueden recetarse con tabletas que se administran vía oral y que generalmente se prescriben por cinco años y ayudan a controlar la enfermedad y a disminuir el riesgo de que regrese. También está la terapia dirigida, que es un tratamiento diferente a la quimioterapia tradicional, ya que actúa de manera selectiva en algunos genes y proteínas de las células cancerosas o en las células de los vasos sanguíneos, que son las relacionadas con el crecimiento del cáncer. Este tratamiento es indicado para pacientes con receptores positivos para ER2, lo que representa entre el 20 y el 25% de los casos. Tenemos además la terapia biológica o inmunoterapia. Con esta alternativa se busca estimular las defensas naturales mediante sustancias producidas por el propio cuerpo o fabricadas en laboratorio para mejorar o restaurar el sistema de defensa de los pacientes. Este tipo de tratamiento genera las condiciones para que sea el mismo organismo el que detenga el crecimiento e impida la propagación de las células cancerosas con el fin último de destruirlas. ¿Cuál es el mejor tratamiento para mí? Un tratamiento oncológico ideal se diseña considerando una serie de factores relacionados entre sí. En primer lugar, es importante recalcar que los signos y los síntomas que presenta una persona no son suficientes para saber si un tumor es maligno, por lo que antes de programar una cirugía o recibir cualquier tratamiento, se debe documentar mediante un diagnóstico histológico o una biopsia que efectivamente se trata de cáncer, pues desafortunadamente aún existen casos en nuestro país en los que ante la sola sospecha sin corroborar con un diagnóstico, se implementan tratamientos, en algunas ocasiones innecesarios y en algunas otras insuficientes. Por lo mismo, es necesario mediar la revisión clínica a través de un grupo de expertos en oncología y complementarla suficientemente con estudios de extensión que permitan determinar la etapa de la enfermedad, ya que no basta saber cuál es el tipo de tumor del paciente, sino hay que determinar también la etapa clínica y el perfil molecular, identificar si el paciente padece otras enfermedades y, de ser así, definir su estado funcional. Por otra parte, es muy importante entender que, a pesar de que dos personas pueden tener el mismo tipo de tumor, cada una representa un caso único y pueden no requerir el mismo tipo de tratamiento o tal vez requerir del mismo pero con distinta secuencia, etc. Por último, hay que ser conscientes también de las posibilidades de tratamiento que se tengan en la institución en la que será atendido. Es un derecho para los pacientes recibir toda la información, así como es la obligación de los médicos explicarla de manera oportuna, clara y suficiente para resolver todas las dudas y analizar, así, conjuntamente, los posibles planes de tratamiento y valorar sus beneficios, ponderar los efectos secundarios, posibles complicaciones o secuelas, de manera que se tome la mejor decisión entre el paciente, dado el caso sus familiares, y el equipo de médicos oncólogos. Un tratamiento ideal es el que logra integrarse tomando en consideración todas y cada una de las variables que hasta aquí hemos mencionado. Solo reuniendo todas estas condiciones se podrá determinar un tratamiento único individualizado. ¿En qué etapa del cáncer estoy? Siguiendo con las ideas expuestas en el apartado anterior, el tratamiento guiado por un grupo de especialistas en oncología es lo que nos ha permitido en la actualidad mejorar las expectativas de vida de nuestros pacientes. Una vez diagnosticado el cáncer y analizadas todas las variables del caso individual, el diseño del tratamiento perseguirá su objetivo de acuerdo con un pronóstico, erradicar el proceso neoplástico o bien controlarlo o paliarlo. Etapificación Los diferentes tipos de cáncer se pueden clasificar por etapificación y gratificación con base en estudios de extensión que incluyen ultrasonidos, tomografías, resonancias magnéticas y marcadores tumorales. Antes de que el médico indique o el paciente reciba algún tipo de tratamiento es de suma importancia determinar la etapa clínica del caso. En el caso particular del cáncer de mama se sigue normalmente un sistema implementado por el American Joint Committee of Cancer, el TNM, que reúne datos concretos sobre el tumor y la localización de la enfermedad. T determina el tamaño de extensión del tumor. su tipo, si es único o múltiple. N define si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o adyacentes o nódulos y si fuera este el caso se determina a cuántos. M señala si se ha propagado a sitios distantes o a otros órganos, lo que se conoce como metástasis. Para una mayor claridad se considera que, grosso modo, el cáncer se divide en tres etapas. En la primera tenemos una enfermedad local, lo que significa que el tumor se encuentra en el órgano en que se originó. Una etapa intermedia o localmente avanzada presenta un tumor que ya salió del órgano origen e involucra estructuras adyacentes o ganglios linfáticos regionales cercanos a ese órgano. En la tercera etapa, ya avanzada o metastásica, la enfermedad se ha diseminado a órganos distantes y distintos al tumor primario. La detección en una etapa temprana no nos asegura que el cáncer no vaya a regresar, pero sí ofrece la posibilidad de ser sometidos a una cirugía menos extensa o incluso conservar el miembro o el órgano en el cual se ha originado el tumor. También ofrece mayores posibilidades de tiempo sin la enfermedad y, por lo mismo, de cura. En el cáncer de mama, por ejemplo, se han dado casos en los que, gracias a la detección oportuna, se resecan tumores menores a un centímetro, lo que permite conservar el seno y los ganglios axilares. Posteriormente, considerando lo que arrojen los estudios de extensión, sobre todo el perfil molecular, se prescribe como único tratamiento terapia hormonal y radioterapia en la mama conservada. En un caso así y con la debida fundamentación, se pueden omitir terapias que no resulten necesarias. Por otra parte, el hecho de presentar una etapa avanzada o metastásica no tiene por qué relacionarse con una muerte inminente. Tampoco quiere decir que no haya nada que hacer. Si bien es cierto que en esta etapa las posibilidades de cura son muy bajas, existen muchos casos que se controlan con un tratamiento adecuado. Algunos pacientes con cáncer de mama presentan una respuesta favorable a nuevos medicamentos, lo que permite controlar la enfermedad y, aún estando en tratamiento, tener una excelente calidad de vida por muchos años. Recordemos que cada tipo de cáncer tiene un comportamiento, etapificación, tratamiento y respuesta distintos, lo que hace imposible generalizar y comparar resultados tan diversos. Por lo mismo, dicha etapificación y plan de tratamiento se debe de realizar por un equipo de expertos en el tratamiento del cáncer y no por otros especialistas. Perfil molecular Dentro de los estudios de TNM se presenta también la información relativa al perfil molecular del tumor, con lo que se refiere, según cada caso, ER, estado del receptor de estrógeno, PR, estado del receptor de progesterona y R2, estado de R2-neu. Respecto del perfil molecular, los estudios se basan en una serie de características del tumor que permiten clasificarlo de una manera más exacta para ofrecer un tratamiento individualizado que derive en un mejor control de la enfermedad y mejores resultados a largo plazo, por lo que resulta esencial para una toma de decisiones compartida con nuestro médico. Hay tumores de mama que son positivos para receptores de hormonas y progesterona. Su pronóstico es más favorable y se benefician de un tratamiento que por lo general se prescribe por 5 años. Se da el caso de los tumores que generalmente tienen un comportamiento más agresivo y que sin embargo resultan positivos para una proteína conocida como estado de HER2-neu. Estos casos seleccionados debido a ciertas condiciones ad hoc se benefician de una terapia dirigida que incluso nos permite administrar el HER2 antes de la cirugía para tener la posibilidad de preservar el seno. Hay casos de tumores negativos tanto a los receptores hormonales como a la HER2 y a estos se les denomina triple negativo y se presentan generalmente en mujeres más jóvenes. Su comportamiento es más agresivo aunque tienden a responder muy bien a la quimioterapia inicial previa a la cirugía lo que nos permite también en casos seleccionados preservar el seno. En estos casos es fundamental evaluar la respuesta al tratamiento después de la cirugía. ¿Se puede curar el cáncer? Muchos tipos de cáncer pueden ser curados aunque no todos y no siempre. Las probabilidades de curación dependerán de muchos factores como el tipo de tumor y su localización, si se realizó un diagnóstico oportuno, la etapa clínica en la que se encuentra la enfermedad, que se ha tratado correctamente por especialistas, el acceso a tratamientos adecuados y de calidad y, por supuesto, que el paciente acceda al tratamiento. La curación significa que el tratamiento ha hecho que el cáncer desaparezca y además que no hay posibilidad de que regrese. ¿Es poco común que un médico pueda asegurar que el cáncer nunca regresará? En la mayoría de los casos, saber esto toma tiempo. Por otra parte, cuanto más tiempo esté una persona libre de cáncer, mayor será la probabilidad de que el cáncer se cure. En la actualidad existen muchos estigmas alrededor del cáncer. Uno de los más comunes es creer que el tratamiento es peor que el cáncer. Esta creencia, bastante generalizada, lamentablemente, puede hacer que los pacientes decidan no atenderse. La persona que considere rehusarse a recibir tratamiento porque tema padecer efectos secundarios o porque tenga otras inquietudes debe entablar un diálogo con su médico antes de tomar la decisión para obtener la información completa y entender claramente la etapa de su enfermedad, los objetivos del tratamiento y los resultados probables, tanto si recibe o no el tratamiento. Muchas veces, al no tener una molestia o síntoma significativo, los pacientes deciden renunciar al tratamiento potencialmente curativo. Sin embargo, si se le permite al cáncer progresar, aparecerán los síntomas, empeorarán y con el paso del tiempo se acumularán nuevos. Los síntomas son distintos dependiendo del tipo de cáncer y hacia dónde se propague. Posteriormente, con el transcurso de la enfermedad y con el surgimiento de síntomas más graves, tal vez el tratamiento curativo ya no sea una opción. Es importante que una persona conozca el objetivo y el pronóstico de cada tratamiento y que tome decisiones basadas en la información que le ofrece su médico y concertadamente con él. El cáncer causa la muerte cuando invade a órganos vitales como los intestinos, los pulmones, el cerebro, el hígado y los riñones e interfiere con las funciones del cuerpo que son necesarias para vivir. Pero, sobre todo, es el cáncer que no es tratado el que generalmente causa la muerte. En años pasados, la mayoría de las personas que tenían cáncer no vivían mucho tiempo. Pero esto ya no es así. Cada año, más y más personas sobreviven al cáncer, especialmente aquellos pacientes que han tenido una detección en etapa temprana. Actualmente, más de 15 millones de personas en Estados Unidos han padecido algún tipo de cáncer y continúan vivas. Algunas de estas personas padecen todavía la enfermedad, mientras que otras ya no la tienen. Los porcentajes de éxito y esperanza de vida son diferentes según cada tipo de cáncer. Algunos crecen muy despacio, otros responden muy bien al tratamiento, otros se desarrollan y se propagan más rápidamente, por lo que resultan más difíciles de tratar. La esperanza de vida en los 5 años posteriores a recibir tratamiento en la etapa clínica 1 para cáncer de mama es del 97%. Esto quiere decir que el 97% de las pacientes en este grupo estarán vivas en los siguientes 5 años. Para la etapa 2, el porcentaje varía del 94.6% al 96.8% y para la etapa 3, del 84.4% al 91.5%. Por último, aunque el tratamiento no tenga un pronóstico curativo, es importante considerar que la atención médica siempre puede ser usada para ayudar a la persona a sentirse mejor mediante el control o la reducción del dolor y de otros síntomas. Este es el caso de los cuidados paliativos, los cuales, lejos de la creencia de que son para pacientes que encaran una muerte inminente, nos ayudan a mejorar la calidad de vida abordando los aspectos tanto clínicos, mediante la prescripción de ciertos medicamentos, como emocionales, mediante la ayuda psicológica para sobrellevar la carga anímica de la enfermedad. ¿Qué puedo hacer para evitar que el cáncer vuelva a aparecer? Al término de un tratamiento contra el cáncer, se inicia un proceso de control o vigilancia que debe ser monitoreado por especialistas en oncología. Dependiendo de la localización, el tipo de tumor, la etapa clínica y el tratamiento recibido, se realizan periódicamente múltiples revisiones anuales, sobre todo en los primeros cinco años, que es cuando mayor riesgo de recurrencia existe. En esta vigilancia se realiza una revisión clínica que se completa con un estudio de sangre o de imagen para corroborar que no existe actividad tumoral en nuestro cuerpo. Es importante aclarar que algunos tipos de cáncer solo requieren de revisión clínica, sin necesidad de realizar estudios complementarios. La mejor manera de evitar que el cáncer vuelva a aparecer después de nuestro tratamiento es apegarnos a las citas de seguimiento, así como atender todas las recomendaciones de hábitos alimenticios, seguir una rutina de ejercicio y evitar factores de riesgo asociados, como son especialmente el consumo de tabaco y alcohol. Por último, me gustaría concluir que la clave del éxito ante el cáncer de mama se basa en el trabajo en equipo y el equipo somos todos, no solamente los médicos y los pacientes. Nuestros esfuerzos deben estar encaminados a tres aspectos fundamentales que nos permitirán disminuir la mortalidad por esta causa. Acciones preventivas de calidad, detección temprana y acceso a tratamiento médico multidisciplinario para todas las pacientes. Si logramos implementar de manera correcta estrategias comunitarias en las que las acciones se dirijan a proveer y difundir información educativa certera y de calidad para reconocer los factores de riesgo, así como promover un estilo de vida saludable y el reconocimiento por parte de todas las mujeres de las características normales de sus mamas, además de formar el hábito de una revisión médica tanto clínica con la exploración física como radiológica, a través de la mastografía, aún en ausencia de alguna normalidad, podremos obtener un gran impacto en prevención y detección temprana. Los avances y manejos especializados en las nuevas alternativas de tratamiento que un equipo multidisciplinario de especialistas en oncología puede implementar para ofrecer un tratamiento individualizado y con tomas de decisión compartidas con los pacientes no se han logrado acercar a la totalidad de nuestras mujeres por múltiples factores. Esta situación nos deja una brecha de desigualdad que sigue siendo un desafío. Es un gran reto el que tenemos como sociedad. Sin embargo, trabajando a la par y en equipo, podemos tener un mejor futuro para todas nuestras mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!